En el mes del inmigrante queremos acercarte historias de aquellos que eligieron a Buenos Aires como una ciudad de oportunidades. Soy Verónica Morelo. Yo soy Antonio Morelo, también de la comunidad italiana. Yo nací en Fuscaldo, provincia de Cosenza, es un pueblito de La Calabria, muy chiquito. Vinimos a la Argentina porque previamente había viajado mi padre, tres hermanos y mi mamá. 28 días en barco tuvimos nosotros. A mí personalmente, mi historia personal es como cuando yo fui creciendo, en un momento es como que quise ver qué parte de eso tenía que ver con mi identidad y la fui a buscar. Buenos Aires primero me recibió, me dio una escuela, empecé desde la primaria hasta la universidad, me dio una familia, una esposa maravillosa. Yo soy de Buenos Aires, o sea, tengo las raíces en Italia, pero soy de Buenos Aires. La diversidad cultural, como te decía, eso me parece alucinante, es una ciudad maravillosa. ¿Tú vas a hablar americano? ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿Qué sé yo? Ma el sol dispecame, y te le da la porceta de mamá, tu go pa'l americano, americano, ma cena de l'itali, siéntame en un chestaliente alfa, ok, napoletán, tu go pa'l americano, tu go pa'l americano, whisky and soda, rock, can roll. Gracias por ver el video.